Yo con Óscar Borgarelo, especialmente, es la primera vez que sucede y lamentablemente para la localidad es algo que ha caído mal. Mal, ¿por qué? Porque después de tantos días de que ha sucedido esto, lo encontraron a Borgarelo en esta descomposición con las costillas quebradas, golpes en la nuca, así que fue muy castigado. La persona que lo han detenido y su hijo, los padres han venido hace dos años y medio, tres, acá en la localidad de Rosario, viven acá, atrás de la comuna, a unos cien metros de la casa de Borgarelo. Se ve que se juntaba con este muchacho y algunas otras personas más de acá, se reunían y comían y tomaban. Es una reunión de que es lo que han encontrado, se ve que habían estado reunidos. Lo que sucede es que Borgarelo había estado hablando entre la rueda de esas personas que iban a recibir una cierta cantidad importante en dólares de unas transacciones económicas allá en la Córdoba capital, donde era la familia, con una operación de hermano o un hermano, a lo cual se ve que esto ha despertado el interés, ¿no es cierto?, de que pasa esto, a lo mejor han ido a robarle y se ha resistido y bueno, ahí están las consecuencias. Lo que se presume es el robo del dinero en dólares que iba, que había recibido o iba a recibir Oscar Borgarelo. ¿Se sabe cuántos días llevaba fallecido? Unos diez días aproximadamente. Estaba total ya en descomposición en el cuerpo.